Hoy, como cada 23 de abril, celebramos el Día Internacional del Libro y el INEGI presenta su módulo sobre la lectura. Es una encuesta anual que por primera vez en 15 años, en 2024, presenta un ligero ascenso en el porcentaje de lectores. También por primera vez las mujeres, se sabe, leen más que los hombres, pero la caída de lectores en la última década es del 14.6%. En 2004, el libro es el único material de lectura con aumento a adeptos entre los mexicanos, le siguen las páginas de Internet, foros y blogs, que cayeron 3% y revistas, periódicos e historietas que han perdido más del 50% de sus lectores en los últimos 10 años. Por fortuna, nuestros más ávidos lectores están entre los 18 y 34 años de edad y aunque este hábito se pierde con los años, los nuevos lectores llegaron a los libros porque sus padres tienen el hábito de leer y esto lo han aprendido. Y justo en el marco de esta celebración, el Día Internacional del Libro, Penguin Random House lanza la iniciativa Maratón de Lectura, que busca promover y aumentar la lectura entre los mexicanos, pero sobre todo ayuda a instituciones infantiles regalando libros y usted puede ser parte de este proyecto. Para hablarnos de este tema, nos visita en 1TV, Inti Leonardo Mejía, jefe de estrategia de esta iniciativa. Te saludo con mucho gusto, Inti. Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría, después de estos datos que el Inegi revela, preguntarte, ¿los mexicanos sí leemos, leemos menos? ¿Siempre hemos oído que no leemos mucho? Fíjate que primero es la encuesta, la gente dice y no necesariamente sabemos si realmente es lo que hace, pero en el entendido de lo que responden, en los últimos 10 años hemos visto un decremento de tanto personas que leen como cuánto se lee. Hubo un piquito en la pandemia donde las personas empezaron a leer un poco más, pero efectivamente hoy tenemos en México un gran reto para que las personas y sobre todo las infancias lean más. Se decía que era un promedio de un libro al año por mexicano y es muy poco. Y más comparado con otros países. Sobre todo comparado con otros países, ahorita andamos en torno a los 3.8, dependiendo del año que revisemos. En este año parece que hay un repunte, pero efectivamente más o menos en los últimos 10 años hemos andado en México entre los tres libros en promedio por persona. Al año. Y ya que hablamos de tres libros, ¿qué les gusta leer a los mexicanos? ¿Qué leemos? Fíjate que es interesante porque en tercios más o menos está literatura, digamos 37%, por ahí de 33% temas que tienen que ver con actividad académica. O sea, también nos dice mucho que la etapa donde suele leer más es la escolar y también autoayuda, que es un tema que también nos dice mucho de qué está buscando la gente. Está buscando respuestas y está buscando una opinión y los libros también son una fuente de esto. Ah, mira qué interesante. Pues sí, ahora sí que depende también la edad, ¿no? Exactamente. Oye, Inti, y pasando al tema que nos compete, que me parece que es muy interesante, que es una plataforma que ayuda a que más personas lean, pero si lees, ayudas a que los niños lean. ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Así es, Pablo. Bueno, 10 años ya, Penguin Random House haciendo el maratón de lectura. Esto es muy interesante porque no solo se busca que las personas leamos más, sino que también los niños y las niñas lean más. Entonces, por cada 20 minutos que ustedes lean, Penguin Random House va a donar un libro para que niños y niñas lean de estas fundaciones y que precisamente empiecen a practicar el hábito. Porque también lo que nos dice la encuesta es que las personas que empiezan a leer desde niños, la influencia de leen mis padres o lee, digamos, había libros precisamente en casa, tienen una mayor probabilidad de ser lectores en la edad adulta. Entonces, precisamente también ese es el sentido de esta estrategia, el reto lector para que más personas lean. A ver, vamos por partes. Yo quiero participar en esa iniciativa. ¿Dónde me inscribo y qué tengo que leer? Muy fácil. www.maratondelectura.com Entramos ahí y ahí la página es muy sencilla. Nos registramos, sencillamente te pide tu correo, inscribes como cualquier página y ya puedes entrar directamente a ver la lista de libros. Hay de todo. Literatura infantil, hablábamos de operación personal, política que ahorita estábamos viendo precisamente el tema coyuntural. También hay temas, pues digamos, los clásicos. Todo el mundo, todas las familias pueden encontrar algo acá y sobre todo, insisto, pueden leer desde 5 minutos hasta 20. Si completan 20, es un libro gratis para un niño. Entiendo que en esa plataforma es donde tienes que leer. Y ahí está el contador. Esto es muy importante lo que comentas, porque para poder sumar, nosotros estamos sumando minutos. El año pasado fueron 200 minutos, 200 mil minutos. Hoy vamos por 300 mil. La meta es mucho más grande, por eso necesitamos de ustedes. Pero precisamente, entras a la página, seleccionas el libro y el contador arranca para que tú puedas tener tus 5, 10, 15 minutos de lectura. Esta iniciativa tiene 10 años y me decías que en esta ocasión empezó a principios de abril. Así es. Y termina 30 de abril. O sea que tenemos de aquí al 30 de abril para lograr ¿cuánto? Para 300 mil, 300 mil minutos de lectura. Y vamos bien. Necesitamos ese último jalón como en cualquier maratón. El último sprint es el más importante y justo estamos ahorita en vías de llegar. Me voy a inscribir. Ahora, ya que me inscribí, veo el tipo de libro que yo quiero leer. Ahí está el contador. Cada 20 minutos de lectura de cada persona es un libro. ¿Para quién y cómo se lo van a hacer llegar? ¿Qué tipo de libro y cuándo? Se les va a hacer llegar a través de fundaciones como Say the Children, que precisamente ellos ya tienen una gran experiencia en términos de programas con niños. Ellos, precisamente, Penguin le dona a estas organizaciones los libros y ellos los distribuyen. Cuando, precisamente, una vez hecho el corte, a finales de mes, a partir de las siguientes semanas se estará, precisamente, distribuyendo los libros infantiles. Ah, perfecto. O sea, que es para fomentar el hábito en los niños. Exactamente. Decimos nosotros generar condición lectora. Como un deporte, hay que también tener condición y práctica. Pues, por último, si me repites la página, para que todas las personas que nos están haciendo favor de ver, ahí la estamos viendo en nuestra pantalla, que es www.maratondelectura.com. Bueno, inscríbanse, lean gratis, ayudan a que más personas lean y, bueno, tienen ahí, me imagino, variedad de títulos. Variedad de títulos y lo que se busca también es que quienes ya están leyendo, hagan que otras personas lean. El hashtag Maratón de Lectura, precisamente, nos ayuda a darle divulgación a este punto y, precisamente, si ustedes ya leyeron, inviten a otras personas también a que se sumen. Inti, pues, gran iniciativa. Agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en el Día Internacional del Libro y ojalá que muchas personas se sumen y que ayudemos, por supuesto, a que más niños lo hagan. Muchas gracias, Pablo. Y ya saben, por favor, visiten la página. Hasta luego. Pues, bienvenido a Uno TV.